Y a Eptel, conectan con tu pasión por la liga. ¡Suscríbete al canal! Y es de no perdérselo. Si quieres ir a juicio, muy bien, iremos a juicio. Movistar activa. Cógelo y habla. ¡Suscríbete al canal! Lupo. Para los que ya están acostumbrados a los grandes coches. ¡Policía, no te muevas! Una nueva droga. Está sembrando de muertos la ciudad. Vaya donde vaya, la gente se muere por conocerme. La detective Risoli se ha tomado el asunto como algo personal. Te mata o te vuelve loco en menos de 30 segundos. Sus métodos son poco ortodoxos. Pero está decidida a acabar con el negocio. Guppy Goldberg. Belleza mortal. Muy buenas noches. El jueves a las 9 y media en Telemadrid, Max Tine. ¿Cómo debe ser un empresario? ¿Acaso ponemos más en pena en conseguir nuestras metas? Es posible. Pero no somos los únicos. Hay personas que demuestran su esfuerzo en todo lo que hacen. Quizás vayan en silla de ruedas. Quizás te las encuentres trabajando. Y si es así, puedes estar seguro de su eficacia. Compruébalo. Gracias al cupón, en el último año, más de 5.000 discapacitados han encontrado empleo en empresas que valoran el compromiso y la dedicación. 11 y Fundación 11. La eficacia por encima de todo. La televisión según Madrid. La televisión debe ser un fiel reflejo de cómo eres tú. De tus gustos. Por eso con MadridTel, la televisión la haces a tu medida. Escogiendo entre una gran variedad de canales, sin imposiciones. MadridTel. Sueña. Llame gratis al 1456. Manual del vídeo. Ala, 5.000 palabras. Manual del móvil. Bueno, 10.000 palabras. Para nada. El de Nardo. 4.000 palabras. Este del videojuego. ¿De qué? 7.000 palabras. El del coche. 15.000 palabras. ¿Qué pasó? Manual de Internet. Wow, una palabra. Mola. ¡Oh, guanadú! ¡Un y dos! ¡Presenta! ¡Guanadú! ¿Cómo que guan... guanadú? Contrólate. ¿Qué dices? Vamos, hombre, que si quieres puedes dominar la situación. Yo me gustaría, pero chico, no aguanto sin fumar. Quien nunca ha fumado no puede comprenderte. Así que si quieres dejarlo y no lo consigues, confía en Nicoret con nicotina. Nicoret alivia tu ansiedad durante esas primeras y duras semanas sin cigarrillos. Tú puedes hacerlo. Nicoret puede ayudarte. Y también Nicoret en parches. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. El motor con el que siempre has soñado es, en realidad, un diésel. Nuevo Citroën Sara HDI. Un sueño de última generación. El secreto contra las arrugas está en tu propia piel. La coenzima Q10. Y ahora la encontrarás en esta crema. Cuanto más la uses, menos arrugas tendrás. Depende de ti. Crema antiarrugas Q10. Número uno mundial en ventas. Denivea Visage. Papá, ¿por qué hay niños y niñas? Pues porque cuando son mayores se casan y así pueden tener más hijitos. Y si no se casan, no pueden tener hijitos. Sí, también hijo. Entonces, ¿para qué sirve casarse? Tú complícate la vida todo lo que quieras. Mira hijo. ¿Qué? El Club Unión Fenosa te soluciona lo demás. Llámanos gratis al 900 850 900. Unión Fenosa. Déjate creer. ¿Qué puede hacer Skip hoy por ti? ¿Tabletas? Yo pensaba que era simple polvo prensado. ¿Así? Por ti, nuevo Skip Tablets doble cara con su fuerza efervescente te da mucho más. Más eficacia por su cara blanca contra las manchas. Más cuidado por su cara azul. Nuevo Skip Tablets doble cara. Mucho más que limpieza. No es lo mismo caminar por la arena que caminar por la arena. No es lo mismo. No es lo mismo comer que comer. No es lo mismo correr que correr. No es lo mismo. No es lo mismo dormir que dormir. No es lo mismo. No es lo mismo conducir que conducir. ¿Te gusta conducir? Empieza una nueva era con BIM. Su fórmula antiadherente repele la suciedad. Limpieza más fácil en el suelo y en toda la casa. BIM. Limpieza más fácil. ¿Quieres que un equipo BIM te limpie la casa gratis todo un año? Mira en la etiqueta. La nueva Máscara Xtreme pone más pestañas sobre tus pestañas, consiguiendo un volumen y una longitud extremos. Nueva Máscara Xtreme es lo último. Es Pino. Y ahora, por la compra de una Máscara Xtreme, te regalamos un espejo, Pino. ¿Cueces o enriqueces? ¿Cómo saldrá más rico este arroz? ¿Hecho con agua o con caldo? Con agua solo cueces. Con ave creme, enriqueces. Si añades ave creme al agua, tus legumbres. Pastas, patatas y verduras salen mucho más ricas. ¿Por qué saben más a lo suyo? Cada vez que cocines, recuérdalo. Con agua solo cueces. Con ave creme, enriqueces. Responda. ¿Qué estaba haciendo? Esto. Me encantan los rellenos. Nuevos Donald's Cream. Rellenos de cacao o crema. A mi edad la tranquilidad tiene un gran valor. Por eso me alegra saber que con el euro, realizaremos nuestras compras tan fácil como ahora. Hoy, en pesetas. Y mañana en euros. Tranquilamente. Súbete al euro. Es muy fácil. Euros. El valor de la unión. Te acompaño, Paco. Ah, has cambiado de mensajería. Sí. Mira, las otras tenían muchas ofertas. Pero, chico, la una no recogía tiempo. La otra no llegaba. Total, que terminaba de los nervios. No exageres. Seguro que te compensaba. Hazme caso. Conojar es una empresa que ofrezca todos los servicios. Si no, te vuelves loco con tanta oferta. Oye, y hablando de ofertas, ¿qué vas a hacer con la compañía de teléfono? Pues, ¿qué quieres que haga? ¿Quedarme con Telefónica? Mira, me han puesto un número 900. Móviles, internet, mantenimiento, todo. Y, ojo, ahora quiero tres líneas RDSI. ¿Y quién me las pone? Pues, Telefónica. Claro. Así no arriesgas. Telefónica. ¿Quién si no? La evolución es contagiosa. Nuevo Renault Stelly. Evolucionario. Es intolerable. ¿Qué forma de dar regalos? Y cada vez dan más. Llega el aniversario de Hipercore y, ale, 400.000 regalos. Y ni siquiera es Navidad. 200 televisores. 300 equipos IFI. Más de 100 joyas. Y 200 Hyundai Acer. Y este año ganar es más fácil todavía. Hay que hacer algo. Aniversario de Hipercore. Precios increíbles y 400.000 regalos. Johnny Depp. Charlize Theron. La cara del terror. ¡Vaya cuervo! Todas las miradas iban hacia él. ¿Pero por qué iba a gustarle? Es muy conocido. Es un señor. Era un auténtico líder. ¡Ah, sí! ¡Eso es! Pero había algo extraño en su personalidad. Si pudiera escapar. Me siento extraño si no estoy contigo. En su mirada fría. Cuando amas a alguien, nunca debes renunciar. En su forma obsesiva de amar. Lo prometiste. Estaríamos juntos para siempre. ¿Quién lo diría? El lunes a las 9 y media de la noche. Aquí. En Telemadrid. Telefónica Movistar presenta... Los días Max Movistar. Atrapa el pack activa más perseguido. Ahora hasta con 8.000 pesetas en llamadas. Aprovecha los días Max Movistar. A pasarlo bien, campeón. Movistar activa. Cógelo. Y habla. Te vamos a desvelar muchos de los secretos mejor guardados. Lo último en perfumería y cosmética. Las mejores firmas. Todos los trucos y mucho más. Secretos de belleza. En el corte inglés. Cada vez son más los que se pasan a Aeroméxico. Aeroméxico. La otra forma de volar. ¿Quieres libertad de impresión? Con las impresoras Epson en límite, lo pones tú. Epson. Imagens en límites. La financiación de tu empresa no te va a quitar el sueño. Porque tu time es grande. Avalmadrid avala tus proyectos y consigue para ti las mejores condiciones. Avalmadrid crece. Crece con nosotros. Haces empresa. Creas Madrid. Ven a Avalmadrid. Internet según Madridel. Internet debe ser una red útil. A través de la que todos podamos comunicarnos con facilidad. Por eso con Madridel, internet es mucho más rápido y asequible. No navegarás. Volarás. Una red donde todos entran en juego. Madridel. Sueña. Llame gratis al 1-4-5-6. Nos apasiona el espacio. Nos obsesiona la tecnología. Nos atrae el confort. Porque estamos locos por la gente. Skoda Octavia. Skoda Grupo Volkswagen. Anda, mira quiénes están aquí. Tus queridos vecinos, los M&M. Los M&M's que tengo aquí. Los mismos. Pero más grandes. Con una capa de caramelo como esta. Hombre, lo va cogiendo. Con delicioso chocolate con leche por dentro. Sí. Estoy encantado de que hayáis venido. ¿En serio? Porque se me han acabado. ¿Cuál de los dos es el de cacahuete? Eh, él. Me han dicho que está buenísimo. Buena suerte. ¿Eh? Toma, a ver qué te parece esto. ¿Qué? ¿Qué habrá sido de la Dolores? Lo que no sé yo es por qué nos estamos acordando de todo esto. La Masía Sumum, el reencuentro con el auténtico sabor. La Masía Sumum, sabor intenso. ¿Qué puede hacer Skip hoy por ti? ¿Tabletas? Yo pensaba que era simple polvo prensado. ¿Así? Por ti, nuevo Skip Tablets doble cara con su fuerza efervescente te da mucho más. Más eficacia por su cara blanca contra las manchas. Más cuidado por su cara azul. Nuevo Skip Tablets doble cara. Mucho más que limpieza. Fitness de Nestlé es diferente porque está especialmente hecho para mí. Trigo integral, hierro, calcio, es buenísimo para cuidar mi línea y empezar el día llena de vida. Fitness de Nestlé, la línea que mejor te sienta. La evolución es contagiosa. Nuevo Renault Semi, evolucionario. Manual del vídeo. Ala, 5.000 palabras. Manual del móvil. Bueno, 10.000 palabras. Para nada, el del horno. 4.000 palabras. Este del videojuego. ¿De qué? 7.000 palabras. El del coche. 15.000 palabras. El de paso de manual de internet. Wow, una palabra, mola. Unidos presentan Guadalú. ¿Cómo que Guadalú? Es intolerable. ¿Qué forma de dar regalos? Y cada vez dan más. Y era el aniversario de Hipercore y Ale. 400.000 regalos. Y ni siquiera es Navidad. 200 televisores. 300 equipos. Más de 100 joyas. Y 200 Hyundai Acer. Y este año ganar es más fácil todavía. Hay que hacer algo. Aniversario de Hipercore. Precios increíbles y 400.000 regalos. Sammy. Hola. Hola. Si no es por él, no te conozco. Nuevo look. Y nuevo trabajo. Nuevo piso. ¿Y nuevos amigos? Todo es nuevo. Excepto Sammy. Y poco más. Johnny Depp. Charlize Theron. La cara del terror. Adiós, Pongo, por sentidos. Que jamás volveré a pasar hambre. Si lo sabes todo sobre cine. O sobre tu actor favorito. ¿Te lo dices a mí? Sobre efectos especiales. Diálogos. Situaciones. Anécdotas. Intimidades. O bandas sonoras. Dispara tú primero. Y péganos ya un telefonazo al 91 701 4020. O mándanos un e-mail. Telemadrid está preparando un concurso de cine. Y buscamos a los participantes más listos. Demuéstranos lo que sabes. Y no te rajes. Telefónica Movistar presenta... Los días Max Movistar. Atrapa el pack activa más perseguido. Ahora hasta con 8.000 pesetas en llamadas. Aprovecha los días Max Movistar. Ya sé, ya sé. El Opel Astra incorpora un avanzado sistema de suspensión calibrado por Lotus que junto con la extraordinaria rigidez de su carrocería le confiere la máxima estabilidad. El Opel Astra le proporciona la máxima seguridad. Está soldado al asfalto. Opel Astra. La tecnología es un derecho, no un privilegio. La compra según Madridel. Para Madridel, comprar no es gastar una parte importante de tu tiempo libre. Por eso podrás hacerlo a través del televisor, desde el sofá de tu salón. Madridel, sueña. Llame gratis al 1456. Rodilla presenta... Sándwiches Calientes. Una obra maestra de pan crujiente con salmón, ternera asada y muchas más estrellas en... Sándwiches Calientes. Lo último de Rodilla. Manual del Vídeo. Ala, 5.000 palabras. Manual del Móvil. Bueno, 10.000 palabras. Para nada, el de Nardo. 4.000 palabras. Este, del videojuego. ¿De qué? 7.000 palabras. El del cante. 15.000 palabras. ¿Qué pasa? Manual de Internet. Wow, una palabra, mola. Unidos, presenta... Guanadu. ¿Cómo que... Guanadu? La evolución es contagiosa. Nuevo Renault Stelic. Nuevo Renault Stelic. Evolucionario. Arturo Soria Plaza. Obsesión por el detalle. ¿Algo que declarar? Sí, a este que traigo conmigo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué estás mirando? Y un chiste con mi cacahuete. Ay, qué vergüenza. No sé qué hay de sospechoso. En dos Emanems rellenos de chocolate que andan por ahí sueltos. Wow, menuda nena. Perdona, preciosa. ¿En este vuelo dais chocolates? Ahora sí. C.I.A. Moda para vivir. Securitas Direct vigila su casa por 90 pesetas día. Vigilamos los 366 días del año. Securitas Direct. 902-366-366. 4.000 profesionales están en todo. Para que tú, sencillamente... Te dejes llevar. No hacen este ruido. Solo cambian de color. Nuevo Nissan Primera. Faros de Xenon. Cambio Hipertronic. Y cinco años de garantía. Nuevo Nissan Primera. Infinitamente coche. Johnny Depp. Charlize Theron. La cara del terror. En Halloween no te damos calabazas. Vamos a pasar una noche terrorífica. El día de los muertos. Malditos zombies. Malditos zombies. Humanoides del abismo. ¿Qué ha sido eso? Alguien hundió el buco. Y ahora está atacando a seres humanos. Y un nuevo estreno de Los chicos del maíz. Algo le pasa a mi hijo. La noche de Halloween. Si quieres gritar, grita. Hoy a las 12 en Telemadrid. Telefónica Movistar presenta... Los días Max Movistar. Atrapa el pack activa más perseguido. Ahora hasta con 8.000 pesetas en llamadas. Aprovecha los días Max Movistar. Movistar activa ha patrocinado el Megahit. Movistar activa. Cógelo. Y habla. Movistar activa. 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 es contagiosa. Nuevo Renault Steli. Evolucionario. Hey, babe. No one needs you all night. Motorola V. Pequeño. Ligero. Irresistible. Policía, no te muevas. Una nueva droga. Está sembrando de muertos la ciudad. Vaya donde vaya, la gente se muere por conocerme. La detective Risholi se ha tomado el asunto como algo personal. Te mata o te vuelve loco en menos de 30 segundos. Sus métodos son poco ortodoxos. Pero está decidida a acabar con el negocio. Goopy Goldberg. Belleza mortal. Muy buenas noches. El jueves a las 9 y media en Telemadrid, Max Tine. ¿Creías haber encontrado el coche que buscabas? Mi querido amigo, bienvenido una vez más al mundo de la duda. Ahora tienes un Corsa con todo este equipamiento por solo un millón trescientas seis mil pesetas. Los siglos han dado al Roquefort ese sabor único, seductor, producto de estas ovejas de Roquefort. De estos hombres, de este pueblo francés, de estas cuevas naturales, Roquefort, el placer más fuerte. El periódico La Razón se pone a cien. Cien pesetas para leer toda la información de cada día. A partir de ahora, el periódico La Razón por cien pesetas. No es lo mismo caminar por la arena, que caminar por la arena. No es lo mismo. No es lo mismo comer, que comer. No es lo mismo correr, que correr. No es lo mismo. No es lo mismo dormir, que dormir. No es lo mismo conducir, que conducir. ¿Te gusta conducir? Anda, mira quienes están aquí. Tus queridos vecinos, los Emanems. ¿Los Emanems que tengo aquí? Los mismos. Pero, más grandes. Con una capa de caramelo, como esta. Hombre, lo va cogiendo. Con delicioso chocolate con leche por dentro. Sí, estoy encantado de que hayáis venido. ¿En serio? Porque se me han acabado. ¿Cuál de los dos es el de cacahuete? Eh, él. Me han dicho que está buenísimo. Buena suerte. ¿Eh? Porque hay cosas que no se pueden dejar a cualquiera este mes en Peugeot Service Cambio de Afeite y Cintro por 6.900 pesetas en la red de concesionarios Peugeot de la Comunidad de Madrid. Todas mis amigas han cambiado, pero yo todavía resisto. Solo existe un método para resistirse a las nuevas sopas completas gallina blanca. No probarlas, porque llevan más ingredientes y son tan sabrosas y completas que si las pruebas, cambiarás. Nuevas sopas completas gallina blanca. ¿Resistirás? No, no lo resisto más. La sopa gallina blanca. Soy de un concesionario Nissan y quisiera hablarles de estos magníficos coches. Una maravilla, 85.000 kilómetros por 395.000 pesetas. O este, 65.000 kilómetros, 615.000. Una joya, 65.000 kilómetros, uno 300. ¿Y qué me dicen de esto? 35.000 kilómetros, 2.800.000. En nuestros concesionarios aceptamos como entrada el coche del cliente cada vez que vendemos un Nissan. Y vendemos tantos que tenemos que hacer buena publicidad de las demás marcas. Busques lo que busques, está en Nissan. Mis amigos los perros, todo sobre tus mejores amigos y todas estas mascotas de regalo. Fastículo 1 con la primera mascota, solo 195 pesetas. El otro día Pablo me invitó a cenar a su casa. ¿Sí? Cuéntame, ¿cómo fue? Rico, rico. Me hice un arrocito a la cubana. Pero bueno, ¿qué? ¿Cueces o enriqueces? ¿Cueces o enriqueces? Siempre que hagas arroz, recuérdalo. Con agua, solo cueces. Con abecrem, enriquetes. Pues el día que te haga una paella... Bien, bien. Bien. El día que te haga una paella... Johnny Depp, Charlize Theron. La cara del terror. ¡Vaya cuervo! Todas las miradas iban hacia él. ¿Pero por qué iba a gustarle? Es muy conocido, es un señor. Era un auténtico líder. ¡Ah, sí! ¡Eso es! Pero había algo extraño en su personalidad. Si pudiera escapar. Me siento extraño si no estoy contigo. En su mirada fría. Cuando amas a alguien, nunca debes renunciar. En su forma obsesiva de amar. Lo prometiste. Estaríamos juntos para siempre. ¿Quién lo diría? El lunes a las nueve y media de la noche, aquí, en Telemadrid. Telefónica Movistar presenta los días Max Movistar. Atrapa el pack activo más perseguido. Ahora hasta con 8.000 pesetas en llamadas. Aprovecha los días Max Movistar. I know I stand in line until you think you'll have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. La mayoría de los operadores de telefonía ofrecen a las empresas soluciones parciales a precios reducidos. Y todos bombardean a la vez. Para acabar con esta confusión, Retevisión presenta el programa único para empresas. Informes en el 900-855-015. Retevisión. Más allá de las estrellas. Más allá de las estrellas. Stargate. El martes a las 9 y media de la noche, aquí, en Telemadrid. Un estudio clínico reciente ha demostrado que un cepillo de dientes nuevo puede eliminar un 30% más de placa que uno usado durante tres meses. Solo los filamentos azules Indicator de Oral-B se decoloran con el uso. Así te avisan cuando debes cambiar el cepillo. No te preocupes. No hacen este ruido. Solo cambian de color. Deja ya el Internet y vamos a cenar. Por cierto, ¿le has hecho la transferencia a mi hermano? ¿Se imagina qué cómodo sería hacer cualquier operación bancaria a través de Internet? Pues ya puede hacerla porque ya hay un banco en Internet. Banco Internet. Ay, pobrecito, mi hijo curro tan lejos. Sí, sí, pobrecito. En Londres y a todo tren. Menudo hotel. Y vaya, vaya habitación. Pero, ¿cuánto gana curro? Como yo, mujer. Pero es que con Alcón Viajes sale más económico viajar que quedarse en casa. Alcón Viajes. Calidad Alcón a precios exclusivos. ¡Ay, qué listo es mi curro! Securitas Direct vigila su casa por 90 pesetas día. Vigilamos los 366 días del año. Securitas Direct 902-366-366. Y eso es todo. Por cierto, ya sé dónde está Curro. En el Caribe. ¡Qué piscina! ¿Y el buffet? ¿Curro? No recuerdo haberle subido el sueldo. No. Si viajar con Alcón Viajes sale más económico que quedarse en casa. Alcón Viajes. Calidad Alcón a precios exclusivos. ¿Qué listo es este curro? Vigilamos los 366 días del año. Securitas Direct 902-366-366. Sveltec Model informa. Si quiere conseguir los mejores resultados en depilación láser, exija. Láser de uso médico de clase 4. Exija escáner para no dejar zonas sin tratar. Y exija el sistema de multipulso sincronizado para zonas difíciles y pieles oscuras. ¿Has visto? Ya no tengo vello ni en los hombros ni en la espalda. Haz como yo. En Sveltec Model también solucionarán tu problema de vello. Ha sido ver para creer. Ya ni me acuerdo de lo que es depilarme. Ahora tengo más tiempo para mí y para los míos. Me da igual que sea invierno o verano. Siempre estoy lista. Siempre estoy depilada. No lo dudes. Pero eso sí, ponte en buenas manos. Sveltec Model. Tratamientos de calidad. Cuando mi objeto de deseo es la carne, no hay duda. Acudo a Beef Place. Aquí siempre encuentro la mejor carne del mundo. Soy de un concesionario Nissan y quisiera hablarles de estos magníficos coches. Una maravilla, 85.000 kilómetros por 395.000 pesetas. O este, 65.000 kilómetros, 615.000. Una joya, 65.000 kilómetros, 1.300. ¿Y qué me dicen de esto? 35.000 kilómetros, 2.800.000. En nuestros concesionarios aceptamos como entrada el coche del cliente cada vez que vendemos un Nissan. Y vendemos tantos que tenemos que hacer buena publicidad de las demás marcas. Busques lo que busques, está en Nissan. Johnny Depp, Charlize Theron. La cara del terror. Violeta, café. Ahora. Sí, señor. Eficaces. Usted representa para mí mucho más que una simple secretaria. Disciplinadas. Tenemos que hacer algo. Qué mujer. Discretas. Creo que me gustaría llegar a la oficina un día y darle a probar su propia medicina. Tienes un buen paquete y deberías lucirla. Oh, señora Rose. Y a punto de perder los nervios. Eres un cerdo, Harry. Una verruga en la nariz de la humanidad y yo voy a extirparla. Jane Fonda. Dolly Parton. Cómo eliminar a su jefe. El martes en Telemadrid, posiblemente, el mejor cine del siglo. Telefónica Movistar presenta los días Max Movistar. Atrapa el pack activa más perseguido. Ahora hasta con 8.000 pesetas en llamadas. Aprovecha los días Max Movistar. Altyazı M.D. Meltystras. Gracias por ver el video.